amigas de grimos tv hoy venimos a disfrutar de un delicioso nepe así es previo a lo que es la marcha gay que va a ser este muy pues ahora sí va a ser muy concurrida porque en años pasados no pudimos venir porque teníamos pandemia el año pasado se hizo una marcha pero relativamente era al menos del 10% de toda la gente que viene recordemos que años anteriores posteriores antes a la pandemia hubo casi acercado un millón de personas de todo el mundo porque vienen personas de todo el mundo y lo que han dicho que vienen desde áfrica para venir aquí si la verdad es que es la marcha no si bien de lejos para disfrutar de exacto porque dice nuestro bueno nuestro querido méxico hay mucha diversidad y exactamente si la verdad es que si la hay pero bueno que te parece a tenemos que contarles algo hicimos unas grabaciones en el barrio chino pero yo la cagué no conecte donde era el micrófono si entonces van a ver ahorita unas cápsulas que grabamos así desgraciadamente no tiene mucho audio pero qué les parece si comenzamos tuvimos en el barrio chino hoy domingo pero desgraciadamente álex está todo tarugo y no conectó los micrófonos tanto el intro que teníamos bueno en la bienvenida que hicimos van a ver cómo nos marcamos en el monumento de la revolución si la van a ver así es pero no pudimos mostrar más cosas porque tuve tuvimos un problema con los micrófonos no no tuvimos problemas fue tu culpa de que no conectó los micrófonos pero tu gran de culpa porque vamos a comer ricos nepes yo no soy gay el sí que hay que tomar todo y puedo comer por aquí sentí ofendida y claro quién puede puede ir la que no que soporte querida si no regresamos a probar ricos nepes no 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito al mar! Me moja la chingadera, verdad Me moja rico Vean nada más como quedó acá Pues bueno amigos Luis ahora se va a ofrecer a meter helados esta tarde aquí en el barrio chino Así es Compen Compen El tarro no tiene maduro Pero a ver, me preguntan en el pericina de que sabor es A mi me sorprendió porque no tiene aprobación ¿Los otros otros? ¿Los otros otros? ¿Los otros otros? ¿Los otros otros? ¿Los burbuquen a la cámara? Miren burbuquen ¿Burbuquen a la 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 ¿El tequina de limón? Claro ¿Es tequina de limón? Pues estamos pasando una tarde muy chida aquí en el barrio chino Estamos a gusto Con una amiga Quiero que nos digas a nuestra gente ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿De qué horas a qué horas? Bueno estamos juntados en lo que es el barrio chino En el local ¿Cómo trabaja aquí en el salario número local? El barrio es número 93 Le entregó su osito Le entregó su osito Y deje a los 50 de su madre Venga por favor Ayyyyyyyyyyyy Mira nada más Es el oso Es el oso Es un osito Bueno vamos a probarlo Ya preparado Porque ahorita nos dieron la prueba Aquí está Chocolate Este ¿Se ve? Chocolate Este ¿Cómo se llama esta? Aconcoli 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 Está preparado Que elegancia la deprancia Ponme micrófono y pregúntale ¿Qué es lo que le están poniendo? Que le están poniendo Le estamos poniendo agridulce Este es picante Este es Salto de soya Este es Y este es un toque final Este no Porque es el secreto de la abuela Aaaaaaa La baraja La abuelita nunca revela secreto y como a papas de la francesa no lo abres como siempre y cada noche la gente va a pensar que estamos caísimos Cristo va a ser Señor la basura en su lugar ahora tengo mejor como agarrar los palitos yo no sé si agarrar los palitos otros si pero esos no a ver, no neta así si le hagan a robar bien, tome pin y haga pum vean todo lo que me compran mi sugar por primera vez en el mundo voy a probar esta bebida yo sé que muchos la han probado pero yo no, es la primera vez que la voy a probar así es que la vamos a ver vamos a hacer el unboxing aquí de que tal sabe bueno antes que nada esta cosita sabe bien rica ya ves con el remercito a caray esa madre te quita la torre mirá colega escarabe escarabe para la torre y lo mas rico que he tomado en toda mi vida te lo juro que esta ya ya me agarro el micrófono la neta esta de la verdad señores pueden venir aquí con nuestros amigos de la verdad para que ustedes puedan disfrutar de esta bebida que nada mas tienen de cereza tambien tienen de mambo tienen de limón y otros favoritos esta muy recomendable esta de cereza esta delicioso dejan de escuchar cosas no pueden encontrar sabe como agua el ramel este frito esta delicioso muy rico la verdad muy rico pues aqui tenemos a la que carga la comida porque es el dominón la chacha yo como mucho yo siempre como yo siempre como me dijo la chacha me dijo la chacha la salsa la salsa ahorita regresamos con mas aqui en Alictivo TV estamos en el barrio chino y vamos a ver que mas cositas cositas cosillas nos encontramos aqui asi es que ahorita regresamos con chicos con Alegrimos TV dicho de verdad saben que hace rato vinimos con chica que estaba con una bebida bastante extraña que evaporada que estaba con una bebida bastante extraña que evaporada miren hay de durazno de piña guayaba limón kiwi mojito manzana verde no de manzana verde si porque la verdad ahorita la manzana verde esta muy rica muy de moda esta como que de temporada esta en fabuloso lo puedes encontrar como cuando estas este aca con cuando estas en tus labores chachales Luis asi que pero bueno ahorita la vamos a ver como la van hasta para que vean como la preparan veamos la preparacion chicos la medida que les van a preparar es esta que se ve aqui chicos aqui esta con color verde chicos le ponen polvitos mágicos le ponen aca polvo de hadas le ponen aqui polvo de hadas polvo de hadas mira mira que bonito es hielo es hielo seco ah ah si es cierto vean nada mas chicos vean nada mas vean nada mas vean nada mas como esta esta vida tomate que me tiene hipopote si ah si es cierto no no creanme que hoy hoy ha sido uno de los mejores programas que hemos grabado aqui en el canal porque esto esta esta delicioso siguen siguen ok mi amiga ya corrio vamos a probar un rico nepe pero quiero mandar la camara a mi amigo Luis porque el les va a explicar de que trata esta deliciosa tipo wafle en la polleria asi es que vamos camara vamonos con Luis hola que tal como estan buenas noches pues me encuentro aqui con mi amiga abril abril dime que a ver que nos vas a preparar un wafle dilatanos los ojos con esa sabrosura a ver un wafle en forma de hay para que lo pruebes rico 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 entero a ver camara por favor esa majestuosidad grabala mira esas si son diablos señorita y de las duras hay velas y chonche cabezona para acabarla de molar jaja sigue jugando a la guerra hijo sin la presencia de un hombre en la casa puedes volverte afeminado en un segundo ay esta grasa no se quita ay yo creo que se vea como si se hubiera venido la neta asi toda escurrida como te la baño como quieras querida la quieres con lechera te gustan negritas cafecita como sea mientras este grande grande y jugosa para eso es lo importante comadre aquí eso es lo interesante eso atascale de todo tu atascale atascale y métele todo lo que quieras todo 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 lo que quieras comadre mira mira que delicia vean eso ay ese si son ese ese tiene dos años que no yo creo ese si se deslechó rico no como los otros que parecen vacuna de covid te echan un chorrito eso me parece adorable marica marica te gusta con pelos o sin pelos como sea hija mientras pero me gusta más mi fetiche chicos si es lo que querían saber me gusta el vello público bien peluda peluda tú ahí aviéntale tú ahí ponle como si fuera de macho ahí era ahí está bien peluda ay si está bien peluda chicos vean hasta mira hasta ahí viene albina confundido la de un mexicano la de un albino y la de un negro la de la de viejito la de un joven la del sugar la del sugar y el que te da colágeno si y dime donde te encontramos en genoa 44 ya bien chicos enfrente de cuidado con el perro enfrente de cuidado con el perro ok chicos recuerden de que horarios a que horarios de 7 a 11 de 7 que mana ay de la tarde amigo ay pues mana pues es que luego la gente luego si estas viendo que en el facebook ponen y cuanto es el precio este precio en color y modelo que estan y pregunte bueno anulen eso ay y pues bueno ya vamos con nuestro queridísimo Ale para que pruebe esta deliciosa verdolaga nos vemos comadre vamos aca con Alex bueno chicos vamos aca llegando aca con nuestro Alex que de chismosa anda aqui cotorreando mira ay hasta le brillaron los ojos a la a la babosa esta mírala aprovechando que no tiene dientes dice no raspa y no muerde no mames a ver quiero que tu le muerdas no a ver a ver a ver a ver a ver come sin pelos wey en lo que el se la pasa yo le voy a morder los huevitos hhh miren este tipo que te dice que la punta se la se la comio muy caliente ay es que una cosa es calentura y otra cosa es que me haya quemado el hocico para antes de atascada mira esta muy rico eh la verdad siesta muy recomendable Y está grande y esa cierta atasca y hasta te ahoga Se siente que te raspa más que el paracetamol Te dije que a la marcha gay iba a venir puro este Como sea, pero chinchónse acá por si acaso Que buen servicio Sigan a La Pollería en sus redes sociales En Instagram están como La-Pollería.cdmx Y en Facebook como La Pollería.cdmx Ay, como lo están viendo en sus pantallas chicos Y contrataciones también porque también ellos van a darles También ellos les llevan el nepe a su casa Así es, para sus eventos y fiestas y orgías 5541-02-8447 Mándales un WhatsApp porque ellos les van a llevar el nepe a su casa A domicilio El nepe Y de varios tamaños es lo mejor Exactamente Pues ya lo saben amigos, en La Pollería puedes disfrutar de un rico nepe Pero también para las chicas hay de pussy Hay una pussy Con pelos o sin pelos Pussy, pussy Bueno nosotros seguimos disfrutando de esto Mámale, ahí te la dejo en la boca Ahorita nos vemos amigos de El Grigos TV, yo voy a seguir tragando plátano Bueno amigos, continuamos aquí en La Pollería en la calle de Génova Oye veo que vienes disfrutando un rico y delicioso waffle en forma de nepe ¿Te gusta nepe? Claro, me encanta ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta más que te lo introduzcan? Híjole, muy suavecito ¿Suavecito? Suavecito ¿Cómo lo pediste ahorita? Lechudo, con pelos o así a raíz No, con harta lechita ¿Sí? ¿Te gusta que tenga mucha leche porque así resbala más rico, no? Obvio, obvio, obvio Oye, ¿desde dónde vienes para disfrutar de este rico nepe? Del Estado de México ¿Lo quieres con pelitos? Obvio, con pelitos Con pelitos Pero grandotes, grandotes Bien peluda Desde abajo hasta arriba Antes era la piña y se lo pusieron de barba Que la disfrute Ahí está Yo me agarro el micrófono Bueno, ya me agarré yo el micrófono Vamos a ver cómo un verdadero experto Experto lo va a morder A ver, rico Ahí te va, mi amor Ay, qué rico le escurre Ay, nada más le mordió la puntita Te lo tienes que comer todo Ah, bueno Ve, vean nada más Ay, papaya de celaya Ve nada más cómo le dejó la cabeza Así te tiene, ¿verdad? Obvio Bien, entonces ¿Qué te parecen? Muy ricos, muy sabrosos Bueno, pues bienvenido Es puro despapaya acá Y eso es Alegríos TV Qué chido que lo estás disfrutando tu nepe Ah, gracias Y qué bueno que vienes con toda tu familia Sí, sí, sí Bueno, pues muchas felicidades hermanito Gracias Continuamos con más de aquí en Alegríos TV Echando desmadre un poco aquí en la calle de Génova Previo a lo que va a ser la marcha Gai ¿Tú vas a asistir a la marcha Gai? Claro, por supuesto ¿Con quién vas a venir? Con mi esposo ¿Con tu esposo? Claro ¿Tú eres tu esposo? ¡Ay, no lo vayas! ¿No lo quieres quemar? ¿Qué tal si es otro? Y tú ya le estás poniendo acá Bueno Conteamos con más de aquí en Alegríos TV Mi nombre es Alex El Chistes Y ahorita regresamos ¿Tú el nombre? Alejandro Ah, tocayo Vientos Ahora regresamos chicos Amigos Acabo de ver a este chico Oye, está muy padre sus pulseras Me estabas diciendo que tu papá las hace Sí ¿Me puedes platicar de lo que vende? Sí, nosotros realizamos este tipo de pulseras Si puedes apocarlo con la cámara Ajá Son este trabajo de mi papá Él la realiza Y tenemos diferentes tipos de pulseras Ya dependiendo la piedra Y los dijes que se le pongan Es el precio que se le da la pulsera Mira, si gustas pasar de este lado Sí, mira, fíjate Mira Para que las veas Todo este tipo de pulseras Y los collares Varia a todo su precio Mira Si te das cuenta Mira los collares Este tipo de piedra Se le llama piedra onyx tibetano Este tipo de piedra Se le llama hoja de tigre Y piedra onyx de tipo mate Si te das cuenta Cada una tiene sus dijes Que son de baño de oro Algunas son de acero Y lo que tenemos aquí abajo Le puedes dar cuenta Cada piedra es diferente Este se llama cuarzo electrificado De color rosa Se ve bien chido por la luz Cuando le dan la luz Se ve muy padre Mira, esta es la original De color blanco Brilla por dentro Mira Se ve color tornasol ¿Esa cuánto vale? 130 Sí, o sea Todo esto de la pulsera Varia su precio Dependiendo La piedra La piedra que se trabaje Y también los dijes Cuando me refiero a dijes Me refiero a estos A estas figuras Dependiendo cuál traiga Es el precio que se le da Hay algunos que son más baratas Unas más caras ¿Qué rangos de precios manejas? ¿Desde el más chico al más grande? El más chico En 100 pesos Ya lo más grande que tengo Son los collares Que ya están de 200 para arriba 220 Hay algunos que realiza Y los den 250 También tenemos Mira, estas pulseras Que son para parejas Que son de imán Yo quisiera una Y también son de diferentes Tipos de piedra O sea, todo tiene su significado El tipo de piedra que sea O sea, todo esto es Lo que realizamos aquí Mira, ve estas que son de diferentes Estas son de broche Esto es Venturina Le llama Venturina Venturina, ¿por qué? Así se llama la piedra Por dentro brilla Se ve como Mira, es como esta Pero esta es de color café Fíjate, la que me gustó Fue esta blanquita Esa sí está muy Está muy loca Esa se brilla Muy, muy precioso Pues bueno, amigos Amigos del Grupo TV Recuerda que pueden venir Aquí a la zona rosa En la calle de Génova Junto a los Nepes Donde ahorita ya vieron ustedes Pueden venir A apoyar a estos chicos mexicanos Que están trabajando duro Para atraerles esto A todos ustedes Así es que si vienes Ahora a la marcha Y vienes con tu pareja No hay pretexto Ya sabes dónde puedes comprar A mí tengo collares Ahí están los collares Borracho, tóxica ¿Eso también lo realiza el papá? ¿Eso es para Luis? Sí, porque mencela Somos hermanas y mencela Sí, esto también es material Lo realiza el papá Quiero que nos digas Qué días son los que estás tú aquí Todos los días Y de qué horas a qué horas Todos los días Yo estoy trabajando Y estoy desde las 6 de la tarde Que ya estoy aquí tendido Desde las 6 de la tarde Y me voy Mi horario pero regular Es 20 para las 11 Todos los días estoy aquí Ok, perfecto Pues ya lo sabes, amigos No hay pretexto Traes a tu pareja Traes a tus amigos Compren estas pulseras Que están bastante chidas Y no están caras Para el trabajo que ellos hacen La verdad Se las están dejando muy baratas Ya lo saben Están aquí en la calle De Genove Junto a los nepes La pollería ¿Alguna red social que tengas Por si Queda algún pedido? Mi Facebook Es Edwin de la Luz Allá aparezco yo Posando Sale posando acá Veando nada más Mira Nada más para que se peguen un Espérate Nada más para que se peguen un A ver Fíjate Alguien por favor Quiere pensar en los niños Amigos del Grif Se ve Es así como terminamos Este programa Gracias por haber estado Con nosotros Disculpen con lo que pasó En el barrio chino No fue culpa de nadie Más que mía Que no conecté bien Los cables del micrófono Sí Pero tratamos de rescatar Más o menos Vayan al barrio chino Esos helados El de Taro No tiene madre La neta está riquísimo También las sopas Las ramen No tienen madre Están Es un ramen frito Ahorita está en tendencia Ya fue el Coreano Vlogs Ha estado yendo Ya fue Fueron los rusos Este Fueron un alemán también Sí También fueron los rusos A huevo Y un alemán también O sea que De todo México Tiene variedad A huevo que sí Eso México Pero bueno Ya vieron ustedes Lo que pasamos hoy Domingo En el barrio chino Nos mojamos rico En el monumento a la revolución Sí Me mojaron Este La pasamos muy chido Hoy caminando Con el regreso De nuestro viejo Camarógrafo Así No el gordo No el Aclaramos No el El está más panzoncito Así es No aquel No este No tú no Tú no corazón Besos hermanito mío Hijo mano ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sí Recuerda que si es la primera vez que pasas por este canal Suscríbete Deja un like Deja un comentario A donde más te gustaría que fuéramos a probar ricos Este Cosas extrañas Así como el nepe que se llevó este a la boca Estaba bien delicioso Rico Algo que quieras decir Atásquense con todo cuando vengan aquí Con todo No tengan pena Chingada madre Ustedes no tengan pena Échenle pelos y todo Aquí en los nepes Y más te los preparan doble si te gusta Recuerda que los mejores nepes se venden aquí en la calle de Génova La pollería Así es Y pues sí Como hice nuestra lectura La verdad es que nos pasamos un domingo muy padre Probando cosas extraordinarias La verdad porque yo nunca había comido Y extravagantes Sí Nunca había comido nada de ese tipo de helado Ni mucho menos la sopa rame La verdad es que nunca Aparte el refresco de sabor Bueno ya vieron ustedes este video